¿Qué haces? Si yo me viciara dos meses, o sea, si yo cogiera el Valorant y lo grindeara dos meses, yo creo que podría ser un gran rango. Igualmente es un gran mérito tener en dos meses Immortal 3. Bro, pero que hace dos años tú ya jugabas al Fortnite, sigue jugando. Hace dos años, dice, yo llevo jugando al Fortnite hace cinco años, bro. Hace dos años, tío. Ojalá hace dos años. En 2019, ¿eh, tú? En 2019 ya llevaba yo mis dos años jugando al Fortnite. Y no te cansas. A ver, sí, la verdad que sí. O sea, cada vez tengo menos aguante. Por ejemplo, me tomo muchos descansos porque la verdad que los necesito ya que me saturo un montón, muchas veces. Pero bueno, es un jugador que le tengo mucho cariño, al que considero que le debo todo, 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 en general. O sea, todo lo que soy o he sido es por el Fortnite, ¿sabes? Entonces, si alguien conoce a Neburix es por el Fortnite. Por lo tanto, yo qué sé, tío. Yo pienso que es un jugador que le debo mucho, tío. Y bueno, por eso lo juego también a día de hoy un poco. Porque también tengo hype por la nueva temporada a ver si arreglar un poquito las cosas. Y porque, en parte, también me da pena que esté decayendo también, tío, el Fortnite, ¿sabes? Por todo lo que fue en su día. Que sí, que está claro que todos los juegos llegan a un punto que tienen que decaer y que no son lo de antes. Pero no sé. ¿Eh? ¿Y ese? ¿Hay uno ahí? No sé si lo estoy jugando un poco mal, pero bueno. Tengo que sea por el show. Está ahí dentro, ¿no? ¿O no? Sí. Oh, amigo, estás... Estás muy fucker. Estás muy fucker. Que te he metido ahí un poquito en el cubo. O sea... No sé. Es que qué hijo de puta para hacer ese spoiler, ¿eh? Pues toma. Hace una ASMR para que no salte. Podría hacer un directo haciendo ASMR. El problema, ¿sabes cuál es? Que este micrófono que tengo en concreto es muy bueno. Es de una gama muy alta y vale... Vale de cojones. Vale un precio muy alto. Pero para hacer ASMR no vale. ¿Por qué? Porque solo recibe audio por aquí. Entonces, no puedo envolveros. ¿Sabes? No puedo hacer un sonido ahí envolvente. Comeros la oreja. Pero estaría guay hacer un directo. ¿Hago un directo de ASMR, tú? Yo creo que podría hacerlo bien. Hay un directo de ASMR. Haciendo ruido. Hay follow age. Creo que sí. Bueno, 100%. Uf, qué fresco. Me noto editando, ¿eh? Ahora. Ahí no tanto. Bueno, juego a Valorant. Luego voy al Valorant. No sé. Cuando me aburra el Fortnite voy para el Valorant. No creo que tarde mucho, la verdad. Ahí, señor. No vean nada. Mira, ahí hay uno. Mira. Voy a ir a por él con lanzadera porque me estoy... ¡Hostia! Sí, hombre. Ya no. Me he arrepentido. Habían dos. Cuerda huida, chicos. Cuerda huida. Y bueno. Sí, hombre. Iba a ir y yo a ir a por uno, bro. Pero de repente salto en la lanzadera. Veo que está puseando otro al que yo iba a ir. Y digo, no, no. Esto no tiene, vamos. No tiene ni pie ni cabeza. Le podría también dar al Clash. A ver si llego a 6K. Pero es que ayer me amargué. O sea, ayer me deprimí. Jugué al Clash Royale en directo. Jugué súper mal. Perdí copas. Ahora ya estoy en 5.700. Soy más cojo que nadie. Y es que no voy a subir a 6.000 en la vida, tío. Es que me cuesta, tío. O sea, mi récord está de hecho en 5.930 y pico, creo. Pero ya. O sea, no subo de ahí. Cuando llego ahí, pierdo 3 seguidas. Pum. Gano otra, pierdo otras 3. Voy subiendo, bajando, así. Bueno, yo creo que más o menos la gente que juega así regularmente tiene entre 5.000 y 5.500. Si tienen menos de eso es porque no juegas... O sea, o porque no llevas jugando mucho o algo. Porque... Hola. Sí, sí. Yo me subo. ¡Ole! Eh. ¡Hijo de puta! Sí. ¡Oh! ¡Oh! Venga, bobo. Bobby, que eres un Bobby. Toma el por culo. A tu puta casa, chaval. Me subo ya a tu coche de buen rollo y me pagas así, ¿sabes? ¡Oh! Hostia, puta, qué susto, tío. ¿Pero qué me tiene que dar? ¿Todas las balas o...? Un huevo va el temario. Pues toma. No, por favor. Tiene que morir. Voy a por él. ¿Pero quieres dejarme, coño, que voy full vida? ¿Ha subido por aquí ya? No, no ha subido. No ha debido subir, yo creo. Me la juego. No ha debido subir. No tendría sentido. De hecho, está aquí. Le he perdido. Me he alejado de... Le he perdido. Me he alejado de zona. Y encima, ¿me va a matar? No te stonks. Vale, puedo aprovechar a la altura en lo bueno. Bueno, este ya está... Está más pelado. Estás más pelado, hijo. Nice. Bien, joder. Me he hecho esto. Pio, escopete y refileo minis. Eh, voy a quitar de cinco en cinco, tío. Voy a llegar tocado, eh. Va. Va, pensaba que era un botiquín. Bueno, está bien. Teniendo en cuenta que tengo plases y tal. Ey. ¿Por qué no puedo construir aquí? ¿Pero por qué no puedo construir aquí? ¿Esto qué mierda es? A ver qué. Me da igual porque me hago el cuba aquí y ya está, pero... Un poco de rabia, ¿no? Ahí no poder construir. Qué rabia, bro. No poder construir ahí. No. Le mato. Le mato yo. ¡Vamos! Con su fusil. No me da ni una. Y tiene ocho usos. Ah, cinco, bueno. Cinco usos. Cinco usos me he rentado a pillarme tres plases, yo creo. Hay bulls debajo del suelo y qué. ¿Qué más da? Aparte que no había, eso va a empezar. Aunque las haya... Mira, aquí hay una. Hay un suelo y puedo construir. Podría ir a por aquel del fondo. Eh. Joder, puta, bro. Voy a por ti. Por Bobby. Por Bobalón. ¡Oh! Nice. A ver, un momento. Pero todo el mundo se va con Padoque. Está aquí. En el cono, debajo del cono. Está aquí. Te he visto. ¿No? ¿Arriba? Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente estaba ahí. Guarro. Vale. Uy, que aim. Ay, que aim. Edita. Una puerta. Pero es que ¿cómo haces una puerta? Y me la quita. Y me la quita el guarro, tío. Me piro. Está muy en posición el cabrón, eh. Lo sabía. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Me chileo. Me boxeo. Y fuera. ¡Qué pesado! Bueno. No way. ¿Qué hago? Pero este gato ha fumado, bro. No. No. ¿Qué hace encerrándome? Me ha encerrado en zona. 15 kills. Bueno, este es un friki. Este es un friki de cuidado. Buen aim con el plas. Este es un friki de cuidado, tío. 15 kills lleva. Ojo puta que llevo tres semanas en jugar y mi primer día volviendo fue ayer. Ratón. Bueno. Me ha reventado, ¿no? Es lo que hay. Pero este es un friki de café. ¡Mu troubling! Gracias por ver el video.